Hoy también es noticia, no será mañana, tengan paciencia en las calles de la ciudad porque tenemos una nueva edición, la número 21 de esa carrera de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Vemos imágenes de la temporada del año pasado. Mañana se disputa la carrera de la APBA, esta edición es la número 21 y los inscritos son 1.550. La concentración de atletas tendrá lugar en el Llano Amarillo a partir de las 17.30 horas, donde a las 18 tendrá lugar la primera salida con los más pequeños como protagonistas. A las 20 horas saldrán los participantes en la prueba grande.